¿Cuál es la sensación de cansancio y levantarte por la mañana y estar cansado, llegar a media mañana a la faena y no ser capaz ni de llegar al mediodía? Porque tu cabeza quería, pero tu cuerpo no podía. Limitado, por ejemplo, ir a trabajar, bajar de casa a la faena andando o en bici, que lo hacía, y hacía mucho deporte, y encontrarte que no eras capaz ni de cruzar la calle. Bueno, el paciente vino a vernos a nosotros porque realmente en un curso de poco tiempo encontró que tenía mucha disnea, mucho ahogo, que llamamos disnea los médicos, ahogo, a pequeños esfuerzos, lo cual era un señor deportista y eso le dejó muy agobiado y le afectó mucho también psicológicamente. Enseguida hicimos unas pruebas, hicimos un ecocardiograma, con eso vimos que había una hipertrofia aceptable, lo cual obstruía el tracto de salida y esto, pues, cuando hacía esfuerzos le bajaba la presión y le daba mucho ahogo. Esto lo quisimos comprobar a través de una prueba de esfuerzo con una bicicleta ergométrica y efectivamente vimos que el esfuerzo que podía hacer era muy bajo, de un trabajo de esfuerzo muy bajo. Con eso, barajamos las posibilidades de tratamiento y empezamos con el tratamiento médico. El tratamiento médico no nos resultó porque uno le producía mucha bradicardia, es decir, era el corazón muy lento y el otro era muy mal, y otro le producía muchas cefaleas, mucho dolor de cabeza. Una vez valorado, habían valorado otras posibilidades. Había la quirúrgica, que era hacer una mioptomía, era cirugía cardíaca corazón abierto, y la otra es intentar hacer lo que llamamos una ablación septal, que a través, por vía percutánea, entramos en vías arterias septales y con eso hacemos un infarto. La situación es ver si pasados los tres meses, que es el periodo de cicatrización del infarto que hemos provocado, si esa cicatriz persiste, es decir, el espacio de salida persiste ancho. Si persiste ancho pasados los tres meses, quiere decir que eso ya va a durar, digamos, un largo plazo, o sea, que esto ya es una solución definitiva. Y una sensación muy buena, de que ves que te vas recuperando y que vas cada día un poquito mejor. Evidentemente que no estoy en el punto que estaba antes de que me pasara esto, pero que he mejorado muchísimo. Efectivamente hicimos eso comprobándolo con ecotransesofágico y vimos enseguida que el gradiente bajaba mucho. Esto lo pudimos ir comprobando a lo largo de la semana que estuvo aquí, que realmente esto fue un éxito total. Como todas las técnicas tienen contraindicaciones. La primera es que no tengas realmente el grueso de septo suficiente, porque tú vas a provocar un infarto selectivo, pero no puedes controlar la cantidad de infarto que vas a provocar. Entonces lo primero que hay que controlar es que tengas grueso de músculo suficiente como para provocar el infarto. Gracias por ver el video.